Sumo Tori Dreams Buenas Esto es Sumo Tori Dreams ¿Y que es Sumo Tori Dreams? Pues... Es un juego así como de lucha, de sumo Manejas a dos muñecotes de físicas Bueno, pa' que hablar tanto Vamos a verlo Ay, 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 ay No, no, no Pero ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Pero ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿De dónde? ¿Ay doy? A otra, a otra Venga Dale ahí, no, ¿por qué saltas? No, no Mira el blanco Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no Venga, 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 que te tienes que saludar Te tienes que saludar Venga, venga, venga No, no No, no No, no Pero, ¿qué haces blanco? Pero, ¿qué haces de blanco? Mira, no Ay, perdonad, perdonad Perdonad que me ría tanto Pero es que estoy Mira, mira Oye 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 No Oye Oye No me empujes Oye 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 Bueno Mira el blanco que se va a ir el mapa Yo te acompaño Oye 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 Adios amigo Adios Oye 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 Voy a probar a jugar yo mismo. O sea, yo mismo contra yo mismo. A ver, ese V y control y shift. Vamos a ver cómo va esto. Venga. Hola. Un besito, va. Uy, eh. A ver, hay... Oh, cuatro ordenadores. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira el blanco, mira el blanco, mira el blanco, mira el blanco. Madre mía. Aquí hay más modos de juego y más chorradas, pero me las voy a reservar para el siguiente vídeo, eh. Porque este ha dado bastante de sí. Y, pues nada, eso. Un placer, como siempre. Que me alegro que os suscribáis y que os reíais tanto. Soy muy feliz con eso. Que sois muchos últimamente. Y, buah, yo estoy un buah. Y nada, que ya haré más vídeos de esto seguramente. Y todo eso. Venga, hasta luego. Y gracias por ver mis vídeos. Chao. Chao. Chao.